No hay ningún problema, los que no quieran adherirse, porque es voluntario, van a seguir recibiendo sus apoyos que les corresponden por ley, no hay problema en nada. Nosotros consideramos que si se da la unidad y se establece la gratuidad en la atención médica y en los medicamentos, va a ser un avance importante. Y esto se puede lograr acabando con la corrupción, como lo estamos haciendo. En la compra de los medicamentos y en todos los servicios que prestaban las famosas subrogaciones que se daban en el Issste, en el llamado Seguro Popular, en todo. Entonces, si ellos no aceptan adherirse, no hay problemas, van a estar recibiendo sus recursos que les corresponden de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, no se les va a quitar. Nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta, aceptar que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación y aceptar que, de acuerdo a la Constitución, la salud es un derecho, no es un privilegio.